Es decir, nos están invitando otra vez más, hemos ido muchísimas veces a la planta a recorrerla, pero con este anuncio que textualmente, en el marco de este anuncio que hizo textualmente el Intendente, de que en pocos días, creo que dio hasta una fecha, creo que no sé si no es el 7 o el 10, se inauguraría la nueva planta de tratamiento de residuos sólidos de venado, que es una vieja deuda histórica. Y en realidad, digamos, lo que yo, mi intervención fue aclarar que esto se trata ni más ni menos que de una picardía política, ¿no? Es decir, a ver, esto es una gestión que en 15 días se va, que estuvo 12 años, 12 años, nunca la inauguró, y ahora 15 días antes de irse, la inaugura y le deja el problema al que sigue. ¿Por qué te digo que le deja el problema? Porque su propio gabinete, su propio secretario, como el ingeniero de Above, que ahora no está más en la municipalidad, pero está en la UTN y este mismo año volvió a decir lo mismo y fue tapa de diarios, de que el problema no es tirar la cinta, el problema es que tirar la cinta y al otro día esto tiene que funcionar. Y el sistema para funcionar no está ni concebido, no está. Lo que estamos haciendo es poniendo en valor algo que terminamos y que nos costó mucho sacrificio a los benadenses, y estamos reuniéndonos con ellos o planteándoles cuáles son las maneras de operar que nosotros proponemos y ellos decidirán, las autoridades electas decidirán, digamos, cuál es la forma de operatoria. Claro que sí que vale la pena celebrar haber terminado, es una inversión de más de 50 millones de pesos y está muy bien que se ponga en valor, digamos, me parece bien. Igualmente nosotros todavía no cerramos la fecha formal de inauguración, recién ayer tuvimos una reunión del consorcio y estamos cerrando esas cuestiones, pero todavía no hay una fecha definida, o por lo menos estamos trabajando en eso. ¿La planta estaría en condiciones de ser utilizada si fuera necesario? Absolutamente, claro, sí, por supuesto, eso es lo que vamos a poner en valor, digamos. Yo no sé si llamarla inauguración, pero sí por lo menos poner en valor que terminamos y que dejamos a las generaciones que vienen, al gobierno que viene, una planta, la verdad, que es una de las mejores del sur de Santa Fe. ¿Van a invitar a los concejales? Pero ¿cómo no vamos a invitar a los concejales? Hemos invitado algo, vamos a invitar al gobernador, a los ministros, le avisamos al ministro del medio ambiente, yo mismo le avisé al gobernador, vamos a invitar a todo el mundo, ¿cómo no? No decimos públicamente, bueno, 159 mil pesos al mes, cobro un concejal. Y la verdad que estaría bueno que usen el tiempo en ver cómo van a ser para poner en marcha y funcionar plenamente la planta y cómo se va a sostener después, fundamentalmente, en el día a día. Eso es lo importante. Lo importante es construir y resolver este problema. Lo bueno es que tenemos, y hay que poner en valor, que tenemos con qué. Tenemos una planta maravillosa para poner en marcha. Bueno, pero digo, a ver, por eso te digo, son chicanas políticas. Si vamos a los archivos, te puedo mostrar cómo, primero que no ganamos eso ni por casualidad, ¿no? Porque digo, esto ya creo que lo sabe todo el mundo, salió en todo lado, que nosotros el sueldo nuestro ronda alrededor de los 100 mil pesos, que es un muy buen sueldo. Y de ahí, bueno, de ahí se paga ganancia, se paga aporte partidario y muchas otras cosas que hacemos los concejales. Pero en todo caso, no tiene que ver eso, porque uno puede ganar más, más o menos puede trabajar. Yo siempre he trabajado, en lo particular, he trabajado largamente, largamente el tema. Y la verdad que una de las muestras de la falta de capacidad de gestión de este intendente, y ni hablar de la anterior, es lograr eso, ¿no? Que tengamos el basural a cielo abierto, más contaminante de la provincia de Santa Fe. Y que en 12 años yo creo que no lo inauguró justamente porque sabe que el problema empieza después. Porque hoy ni siquiera tenemos, ni siquiera tenemos los estacionamientos de separación de residuos, las estaciones de separación de residuos en los barrios, los fueron desmantelando. Acordate que cuando se sacaba una foto que un poco más iba a la banda cada vez que ponían tres contenedores ahí, y después, como si nada, desmantelaron todo. Es decir, ni eso está. Cuando vos le decís qué pasó con las experiencias piloto de separación en origen en los barrios, te dicen ya lo hicimos y fracasaron, no anduvo. Es decir, no dejan nada funcionando. Y todo lo que hay se hizo fundamentalmente y se está terminando con fondos provinciales. Salvo dos millones y pico, en su momento de valor histórico, fondos nacionales. Pero digo, yo he peleado y he metido en presupuesto millones de pesos, por ejemplo, para eso. Es decir, lo conozco bien al tema, lo conocemos largamente, con lo cual me parece que es todo a nivel de chicano. Yo creo que lo que está pasando es eso. El intendente se quiere retirar y decir, bueno, yo me fui del municipio dejando inaugurada una flamante planta que no está en condiciones, porque te digo, primero tenemos que ver cómo vas a llevar la basura, dónde la vas a seleccionar, quiénes van a trabajar allá, cuáles son los destinos. Me parece que acá el desafío está en, como hizo Rafaela, que inclusive se haga un valor agregado y se trabaje ahí mismo, en los mismos terrenos, poniéndole valor agregado en el reciclado. Hay todo un desafío por delante, pero este intendente no va a dejar nada de todo eso.